Vamos con Gilmavi Díaz en este momento hasta el Mercado Mutualista Feria de Comidas. Gilmavi. Adelante, Gilmavi. Vamos a ver qué es lo que tiene preparado, porque se tiene entendido de que las comerciantes del lugar están preparando lo más delicioso que saben ellas cocinar en aquel lugar. Por eso es que la vemos a Gilmavi degustando. Gilmavi, ¿qué tal está el desayuno? Ay, este jugo de zanahoria me hacía mucha falta. Ayer lo hablamos con mi chofer, con Ñeñito, porque estaba saliendo, le hubo unas pequeñitas manchitas de la piel por lo que andamos en el sol, y le decía que le falta vitamina E para la piel. Y miren esto de rico. No hay nada como lo natural, Gilmavi. Sobre todo a mí me gusta el kiwi, el durano, la frutilla, miren de variedad. Y además que viene acompañado con helado de frutilla, que es mi favorito, y el granizado. Para que no sea del todo like, ¿no? Sí, y aquí también es el jugo. Yo una vez echéle miel ahí, riquísimo, ya está con el helado, miel. Este es mi favorito, el jugo de apio con manzana verde. Así cualquiera trabaja, Gilmavi, así cualquiera trabaja. Yo decía hoy día, me voy a postular creo aquí en este momento para ser la probadora oficial del festival de comida que comienza por el Día de la Madre. ¿Qué es ese apio con manzana, Gilmavi? Un jugo que me enseñó a tomar linda hace creo que unos dos años más o menos. Yo decía, guácala, es horrible. Pero bueno, cuando lo probé me gustó. La verdad que me gustó. Bueno, querido doctor, cuénteme, este mercado está limpio y está listo. ¿Cuándo comienza este festival? Bueno, como gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, queremos informar a la ciudadanía que ya se tiene listo. Estamos ya preparados para promover ya una feria de comidas, tanto de desayuno como también comidas típicas, nacionales, internacionales, en todo el mercado mutualista. En todo el mercado mutualista. Ahora estamos viendo los desayunos, si usted quiere un batido, si usted quiere un jugo de urano, de papaya, de manzana. Todo eso es los desayunos. Ahora, si usted quiere también venir a comer un majadito, un locro, un rapi, y además, como dicen internacional, a mí la mamá de Jorge me dijo, no se me olvide que le gustan las pastas. ¿Va a haber pasta, doctor? Va a haber pasta, va a haber comida china, comida japonesa, comida española, comida peruana. ¿Marisco? Marisco también. ¿Eso le gusta, Marquito Chávez? Productos del mar también va a haber. Entonces, y a precios módicos, por el Día de la Madre, por nuestras madres, a las cuales nos debemos. A ver, le vamos a preguntar a Marcia qué le gusta comer. ¿Qué le gusta comer, Marcia? Me gustan los mariscos. Empecemos por el desayuno, lo que está tomando, mi favorito. Yo le saco el helado y me quedo con las frutas, con el jugo de apio, con manzana, con el jugo de zanahoria, leche o limón. Ay, no, todo me encanta. Mire, además que tiene gelatina. Por ahí me decía nuestra asesora de imagen que la gelatina es buena porque tiene mucho colágeno para la piel. Y la verdad que a mí me gusta la gelatina. No, para la piel lo mejor es el jugo primero que tomó Gil Mavi, el jugo de zanahoria. Claro que sí. Claro, pero eso es con la pita mirada. Si le meten una remolacha, mucho más. También, también. Oigan, no me va a preguntar a mí qué me gusta comer. ¿Pasta? ¿Cuál de todas? A ver, cuénteme. No, me gusta todo lo que mencionó. Comida mexicana, comida china, comida japonesa. Si es pasta, venga la pasta. Si es típica, también me encanta. Yo creo que me dio un plato como si estuviese yo haciendo una fiscalización, como intendente. Es una charola para Jorge, con todo, para que entre todo. Para picar de todo un poco. Le vamos a dar la fecha a los dos. ¿A partir del 20? 25, domingo, 26, lunes y martes, Día de las Madres. Hoy, 27 de mayo, toda la familia de Santa Cruz de la Sierra está con élmente invitada. Por ejemplo, esto, ¿cuánto me llega a costar para llevarme una ensalada de fruta? 13 bolivianos. ¡Wow! ¿Con dos porciones de helado? Con dos porciones de helado. No solamente con eso, también viene con yogur o sino jugo. A mí me gusta con miel. Y, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un jugo de guineo? Jugo de guineo, 5 bolivianos. Precio económico. Bien. Ya sabe, entonces, venga, está la mutualista, tercer anillo interno. Aquí va a pillar el mercado todo lo rico y delicioso. ¡Ay, qué rico! No vaya a dejar esos jugos. Se los termina, Gilmar. Sí, no. Soy media mañudín con la zanahoria. Peor con la remolacha, pero ya, está bien. Lo voy a tomar a nombre de Jorge. Gracias, Gilmar. A nombre de Dios también, no me deje de helado. Gracias, gracias. También, Marcia. Ok. La dejamos degustar su desayuno, Gilmar. Vamos a la pausa y después estaremos hablando del arte. Esto que nos hace sencillos.